¡Gracias! ¡Gracias! Dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron ¡Gracias! 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 Me dijo yo soy una de los seres, que más han soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hacia pedazos, más nunca le reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama, las obras más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una barba, si pudiéramos morir en las cantinas, y nunca nos debíamos olvidarla, mujer, como eres tan divina, no queda otro camino que olvidarla, mujer, como eres tan divina, no queda otro camino que adorarla, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!